Pues análisis muy evidente el de este derbi de este sábado que ganó el Sevilla 1-2 en el Benito de Villamarín. Una primera parte absolutamente del Betis, absolutamente verde y blanca, con un Dani Ceballos imperial que dominó al Sevilla y sometió al centro del campo del equipo de San Paoli. Pero la mala noticia fue que el Betis solo tuvo un gol de renta, ese gol de Durmisi de falta. En la segunda parte cambió el partido, la salida de Iborra al campo, la nueva disposición del equipo, el cansancio también del rival propició que el Sevilla se hiciera con los mandos del encuentro y encontrara dos goles en dos jugadas a balón parado, en dos defensas un poco infantiles, como bien ha dicho Ceballos, de los ataques sevillistas. Al final da la impresión de que da igual lo que pase en el derbi, da igual que el Betis sea muy superior, da igual que al final las jugadas o las polémicas caigan siempre del lado sevillista. El Sevilla sigue con su hegemonía en el derbi, el Betis continúa un año más sin ganar el Villamarín al eterno rival.